Y es que contigo es un solo vacile, no te quieres enamorar de mi, ni yo de ti Si te respondo bien, pero si no también, tu y yo sabemos que la fiesta sigue y sigue Es que contigo es un solo vacile, no te quieres enamorar de mi, ni yo de ti Si te respondo bien, pero si no también, tu y yo sabemos que la fiesta sigue y sigue Es que contigo yo la paso bien, pulmón, la paso yo contigo Mi amor, es que yo no voy a sufrir, tu no quieres sufrir, yo creo que es lo mejor para dos Haciéndonos los locos y mi amor, yo creo que es lo mejor entre tu y yo Mejor cierra los ojos y sube el volumen Y es que contigo es un solo vacile, no te quieres enamorar de mi, ni yo de ti Si te respondo bien, pero si no también, tu y yo sabemos que la fiesta sigue y sigue Miguelito Charo, de Barranquilla de Nuevo Billy Mora y Alanis Naranjo, como les gusta esta melodía ¿Qué dicen? Oye, Juan Fernando González, zumba, zumba, zumba Es que contigo es un solo vacile, no te quieres enamorar de mi, ni yo de ti Si te respondo bien, pero si no también, tu y yo sabemos que la fiesta sigue y sigue Que contigo es un solo vacile, no te quieres enamorar de mi, ni yo de ti Si te respondo bien, pero si no también, tu y yo sabemos que la fiesta sigue y sigue